La dirigencia del campo nacional y popular con la idea de construir sentido común a veces profiere ideas que merecerían inscribirse en las máximas jauretianas. Medida por su resultado, la más grave fue la de 1989, votar a Menem para que no gane Angelos y evitar que con su lápiz rojo nos privatice todo. Algunos ni se acordarán la campaña de Angelos en el 89 diciendo que iba a privatizar, que iba a desregular, que iba a hacer todo eso, entonces el peronismo dice votemos a Menem, que va a ser la revolución productiva. Pero Menem no hizo la revolución productiva, hizo todo lo que decía Angelos y mucho más. Las elecciones de Néstor y Cristina sorprendieron a los onzos. Ahí no hubo ningún eslogan ni nada del campo nacional y popular que dijera, había mucho miedo a ver quién era el candidato. Dualde se jugó finalmente por Néstor Kirchner. Néstor Kirchner hizo una campaña muy interesante. Recuerdo que lo votamos. Yo estaba en el FTV por ese entonces. Y Delía dijo, este es el hombre y no es una transición. Y la verdad que Luisito en ese día acertó. Y votamos a Néstor Kirchner, después de Néstor Kirchner a Cristina, y después se terminó la peli. En 2015, la juvenilia, sabrán todos a quién me refiero, al son del candidato es el proyecto, destrató a Scioli y entonces allanó el camino a Macri. Si se imaginan, un día llena el Luna Park, la Cámpora, y al día siguiente hacía un acto en el mismo lugar Scioli. En el acto de la Cámpora no estuvo Scioli. Perdió Scioli, ganó Macri. Digo, para que cada uno se haga cargo de la derrota, porque si no después nos echan la culpa a los militantes, a los que comunicamos cosas que no les gustan. En 2019, los arribistas, arribistas, impusieron la monserga, con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede. Cristina es la que tiene los votos. Y entonces fueron a buscar los votos de Cristina. Cristina no quiso ser candidata a presidenta, y lo puso Alberto Fernández en aquel histórico video del 18 de mayo de ese año. Pero la monserga era una soncera. Si era la que más votos tenía, tenía que ir adelante, no atrás. Y así comenzó esta serie de desaguisados que todavía no terminaron. Hicimos un mal gobierno. Cristina nunca lo lideró a Fernández, ni lideró todo el espacio. Lideró el cristinismo. Hoy, otra, y esta sí que es muy interesante, pero no la vamos a debatir hoy, sino que la debatiremos, o la propongo para el debate, próximos capítulos dice, votar a Massa para que no gane la derecha. Como digo, esto lo vamos a poner en debate en los próximos días, porque hay que redefinir qué es la derecha, y en todo caso, historizar qué es Sergio Massa, y cuáles son sus objetivos. ¡Gracias!